Hola, ¿qué tal amigos de nuestras redes sociales? A continuación presentamos el resumen vespertino del periódico El Día, los hechos más importantes hasta este momento. Conductores del metro recibirán aumento salarial del 20% a partir de marzo. La Oficina para el Reordenamiento de Transporte anunció este miércoles un aumento salarial de un 20% para los conductores del metro de Santo Domingo, el cual se hará efectivo a partir del próximo mes de marzo. La Opret hizo el anuncio luego de que los conductores de este medio de transporte informaran que paralizarían de manera parcial sus funciones operativas debido a que aún no habían sido respondidos sus reclamos a través de un acuerdo formal. En otras informaciones, Salud Pública reporta cuatro nuevos casos de cólera. Pobladores de Pedernales y otras provincias se movilizan en apoyo al Fideicomiso. Cientos de pobladores de la región Enriquillo, que incluye las provincias Barahona y Pedernales, se lanzaron a las calles y manifestaron su apoyo al Fideicomiso por Pedernales y al desarrollo del turismo en la región. En las globales. El dominicano Alcibiades de Paz es acusado de contrabando de migrantes a Estados Unidos y muerte de un niño. Miles de vuelos se han retrasado este miércoles en Estados Unidos por una avería en el sistema de notificación de misiones aéreas de la Aviación Federal del país, encargado de enviar alertas de seguridad en tiempo real a los pilotos. Periódico El Día te explica cómo funciona el sistema averiado en nuestro portal. En espectáculos, lo nuevo de Shakira, una loba como yo no estapa tipos como tú. Amplíe estas y otras informaciones en nuestro portal eldia.com.do y síganos en nuestras redes sociales en Instagram y Twitter como arrobaeldia-debajodeo y en Facebook Periódico El Día. Estuvo con ustedes Katherine Espino. Somos Periódico El Día, cada día mejor. ¡Gracias!